puerta al infierno 2015, primer colonia establecida en la luna 2032, minería comercial comienza en Marte doctor Wade, repórtese a Luis y Clark en la bahía de acoplamiento 4 estación amanecer, órbita inferior de la tierra ¿por qué no vamos a Marte capitán? en Marte hay mujeres tiene razón Neptuno, ahí no hay nada sí, y si esta cosa se avería estaremos solos conocen las reglas alguien llama y nosotros acudimos ahora, vamos señor Justin todo listo en mi pantalla capitán señor Cooper capitán acción iónica en 10 minutos oh, es hora de jugar nuestro juego favorito capitán Peters capitán Miller, solo quería decirle que... el reloj camina doctor espera una invitación personal señor Smith no señor capitán, no quiero quitarme si es tan amable siga a los demás a los tanques de gravedad ya casi salimos que esté ajustado señor Peters o llegara caminando a Neptuno que tarda tanto señor Peters estoy cargando el último tanque de dióxido de carbono señor quédese aquí gracias DJ nada de gorros en el tanque ¿su primera vez en un tanque de gravedad? sí ajá creo que su capitán tiene algún problema conmigo no se preocupe por él adora tener a completos desconocidos en su nave DJ sí no ¿es necesario? cuando la acción iónica se dispare recibiremos 30 G sin un tanque la fuerza licuaría su esqueleto Billy tengo frío te espero quiero decir lo orgulloso que estoy de mi gente quiero presentar a mis colegas de estación Chris Chambers Janis Ruben Ben Fender Dick Smith alcanzamos una distancia segura es John Kilbach, capitán de la nave y nos preparamos para activar el impulso de gravedad y abrir la puerta próxima a Centauri A.B. Ad que vale saludos y hasta luego